Música Vean el recuerdo de su visita de nuestra comunidad Por favor presidente, muchísimas gracias A nuestro lado, por favor señor presidente Mire pues aquí tenemos ya el letrero que identifica A nuestra comunidad de aprendizaje campesina, la CAC Estamos organizados, somos 29 productores, 29 sembradores De los cuales 11 mujeres y 18 hombres Están jóvenes, están adultos mayores también en el grupo Todos trabajando de la mano para llevar este programa A cumplir el objetivo que todos queremos Lo invito por favor para que conozca nuestro vivero Señor gobernador, acompáñenos también por este lado Por favor Bien, tenemos prácticamente un año de haber iniciado Desde el registro de los posibles productores Salimos 29 beneficiados Aquí tenemos el semillero En este semillero hacemos la plantación De las semillas que los propios productores nos traen De sus huertas, de sus árboles en casa Aquí tenemos aguacate, tenemos durazno, tenemos guayaba Y una vez que germinen, nosotros hacemos el siguiente proceso Que ya es el embolsado Esta es digamos que la segunda cosecha, digamos por así decir Y estamos teniendo los resultados que ahorita a continuación van a ver ya embolsados Tenemos otro método que es el sistema de estacas o varetas Aquí tenemos también de la misma manera de las plantas que tienen los productores en casa Seleccionamos las varetas Y queremos que con este sistema En cuatro años estén las plantas ensayando Ya empezar a producir Esto es básicamente lo que nosotros aportamos Pero también el programa nos apoyó Con una cantidad de 20 mil pesos para la compra de semillas Decidimos en grupo comprar duraznos Y lo estamos haciendo a través del método de germinación por refrigeración Este método consiste en que nosotros ponemos en agua las semillas Y como podrá ver, los ponemos en una Aquí es donde ya empieza a germinar Una vez que germine la semillita Ya nosotros hacemos el siguiente proceso Que es también el embolsado Por favor, presidente Los invito a regresar por este lado Y aquí es donde ya ponemos todas las plantas Estas son las más recientes Por eso se ven pequeñas Aquí tenemos también otras variedades Como es manzana, guayaba La granada verde El capulín Que son plantas propias de esta zona de la Mixteca Muy bien Ya tenemos un sistema de riego Que también nos ha apoyado el programa Con una olla de captación de agua pluvial Y la traemos a gravedad Para que nos ponga de alguna manera Esta parte en el vivero Y que nos alimente de agua a todos los arbolitos Todo esto que usted ve son duraznos Aquí tenemos aguacate Pero la mayor parte es los duraznos Tenemos 4 mil 976 semillas ya germinadas Y tenemos 5 mil 24 en refrigeración Este lado, por favor, presidente Aquí tenemos los sustratos Que es con lo que nosotros ya embolsamos Tenemos también algunos caldos Para que se aplican a la planta Y tenerlos sanos Como usted puede ver Todas nuestras plantas ahorita Están sanas Porque les estamos dando Este cuidado Con ingredientes 100% orgánicos Queremos estar libres De agroquímicos Que tanto daño Hacen al medio ambiente Esto a grandes rasgos Señor presidente Es el resultado del trabajo Muchísimas gracias por su visita Aquí tenemos nosotros Algunas variedades De las que ya se produjeron este año Este presente es para usted Ojalá su equipo Nos haga el favor De llevárselo Es los productos Que aquí en la zona Se están produciendo Entonces, señor presidente Muchísimas gracias Por llegar aquí Gracias a ti Muchas gracias Los invitamos a que nos acompañe Vamos a pedirle, señor presidente Que simbólicamente Hagamos el riego de esta plantita Para que en un futuro Nuestras generaciones Sean las que Vean el recuerdo De su visita De nuestra comunidad Por favor, presidente Muchísimas gracias Por favor, gobernador Y un último favor, señor presidente Para testimonio de su visita En la parte que usted guste Por favor, para que Sea el recuerdo En un futuro Podamos contarle A nuestros hijos De su visita Amén. Amén. Estamos muy contentos, el grupo ahorita está muy contento, muy agradecido que nos esté visitando en el inicio de este programa. Ojalá cuando veamos concretado este programa, nos vuelva a visitar, si no aquí en alguno de las comunidades de la Mixteca. La Mixteca se caracteriza por ser hombres y mujeres trabajadoras y saben reconocer con mucho cariño y con mucho aprecio este tipo de programas que vienen a ayudar directamente a la gente más necesitada, sobre todo en estos momentos de pandemia, estamos en el encierro, esto viene a ayudar mucho a la economía familiar. Muchísimas gracias y ojalá vuelva a visitarnos. Repito, si nuestra comunidad es elegible nuevamente, nos sentiremos muy orgullosos. Y si no, en cualquier punto de nuestra Mixteca seguro estoy que va a ser bien recibido. Muchísimas gracias, señor gobernador. Para mí, ha resultado en un bienestar dentro de mi familia por el hecho de que gracias al programa he podido llevar algunos ingresos más que no son de mucha utilidad. Pero sobre todo porque también nos ha ayudado a reactivar nuestras parcelas que tuvimos tiradas en mucho tiempo por el hecho de que a veces por falta de recursos económicos no las podíamos trabajar. Es un apoyo que nos está dando, ¿verdad? Para poder sembrar. Y gracias a las técnicas, han venido a ellas, han bajado acá, enseñarnos cómo sembrar. Porque nosotros no sabíamos cómo para hacer un bebero, cómo sembrar. Somos campesinos y nuestra vida es un poco complicada, pero gracias a este programa vamos a salir adelante. Gobierno de México